Somos una comunidad universitaria conformada por personas con el objetivo de impulsar el desarrollo regional. Estudiantes, docentes, egresados y personal administrativo al servicio del departamento, logrando un desarrollo social equitativo que nos lleva a cumplir con valores éticos y con excelencia nuestra responsabilidad con la sociedad. En la Universidad del Tolima estamos comprometidos con el desarrollo del conocimiento científico, tecnológico, cultural y artístico que desemboca en la formación de líderes con conciencia ética y expresión crítica, con un profundo respeto por la dignidad humana. Buscamos contribuir a la solución de las necesidades del país en la constante interacción con los diversos actores sociales, promoviendo la construcción de una comunidad regional, nacional e internacional que se rija bajo el marco de la libertad de el pensamiento y el pluralismo ideológico. Somos Universidad del Tolima, al servicio de la región.